A causa de la sequía que vive la reserva de la isla, en la comunidad del Chancarral, Minatitlán, Veracruz, monos saraguatos están muriendo por falta de agua y alimento. El subagente municipal, Alfredo Martínez, explica que en poco tiempo se han muerto como unos 10 más o menos, principalmente las mamás y dejan a sus crías en el abandono, esto ha venido sucediendo de abril a mayo y es por falta de agua y alimentación porque todo está seco. En la reserva se observan ejemplares muertos, unos en el camino otros quedan sin vida colgados de los árboles. Los habitantes del Chancarral como Nayey y Reyes apoyan poniendo botes con agua para hidratarlos, a las crías huérfanas las cuidan para después liberarlas. Es la primera vez en 25 años que se registra una mortandad de primates, por ellos, piden implementar medidas que eviten en un futuro la extinción de la raza, la raza.